con su permiso El día de hoy estamos ante la discusión de un dictamen de una iniciativa que fue de las primeras que se presentaron en esta legislatura y que tiene que ver como bien lo ha expuesto la diputada Pilar Ortega con el sancionar a quien se dedica a comprar y después vender nuevamente lo robado. Esta iniciativa se presentó al inicio de esta legislatura, hoy por fin vemos que puede llegar a ser aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, lo cual es una excelente noticia. Porque a grosso modo que busca esta iniciativa y este dictamen, este dictamen de la Comisión de Justicia busca dejar de hacer tan lucrativo el robo. Hoy a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a las señoras les roban en la esquina de sus casas un celular, les arrebatan alguna laja y en minutos nos están volviendo dinero en tianguis, casas de empeño, etcétera. ¿Qué estamos pretendiendo? Que aquel comerciante que se dedica a comprar este tipo de cosas, se censure de que el que se lo está vendiendo tiene el derecho y la facultad legal para hacer. Es decir, que tome precauciones mínimas, que le pida una identificación, que en el caso de que el bien sea susceptible de ser identificado bajo un número de serie, pues tenga tal vez una factura fiscal, una sentencia judicial de adjudicación, etcétera, y luego entonces así lo pueda comprar y él después comercializar. Es quitarle la posibilidad al ladrón de que venda de inmediato lo que nos está robando a nuestras familias y lo materialice teniendo un lucro inmediato, dinero inmediato. Eso hace tan efectivo al robo, por eso es el delito que más se comete en este país, porque en este país el que nos roba en minutos lo robado lo vuelve dinero y así tiene un ingreso permanente. Por eso la trascendencia de esta iniciativa, que de aprobar, de este dictamen, perdón, que de aprobarse, como estoy seguro así será, dará pie para que las diputadas y los diputados vayamos dando otros pasos en otros cuerpos normativos para buscar también que las autoridades, no las autoridades que tienen que ver con la impartición de justicia, no el Poder Judicial, no la Fiscalía, sino el Poder Ejecutivo, a través de la Profeco, pueda llegar a inmovilizar artículos que se encuentren en el comercio a la venta, donde el que los está vendiendo no logre acreditar que se cercioró de la licitud, es decir, que se cercioró de que quien le vendió la cosa podía legalmente hacerlo. Esa es la importancia de este dictamen. Y desde aquí un llamado muy respetuoso a los senadores, a las senadoras de este país, porque el robo es el delito más socorrido, el que más auge tiene, el de mayor rating, el donde más nos lesionan a la sociedad y donde el ladrón de inmediato vuelve dinero lo que roba. Por eso es importantísimo que empecemos ya a ponerles trabas a estos ladrones, que no sea tan efectivo el robo, y un llamado al Senado de la República para que de ser aprobado este dictamen, ojalá, ojalá y le respondan a los mexicanos, le respondamos todos como Congreso de la Unión, con medidas que vengan a combatir de manera más eficaz al robo. Es cuanto, señora presidenta, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado.